Hay veces que la brújula de nuestros sentidos... ...nos guía hacia lugares que han marcado de alguna manera... ...nuestra forma de entender la vida. Regresamos a Cádiz, la ciudad más antigua de Occidente... ...con la intención de revivir momentos mágicos... ...y descubrir todo lo que esta ciudad esconde... ...tras sus más de 3.000 años de historia.